Estas son las cerezas del pastel, contundente e inesperado mensaje de agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. Te lo esperaba, ganó la diplomacia mexicana. Te resumimos lo que nadie dice de la visita del presidente mexicano a los Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo? Sin pelos en la lengua. Presentamos hoy el adelanto de la edición semanal de Diario Las Américas desde la redacción central del periódico en sus 67 cumpleaños. Recuerda que puedes tener variados contenidos suscribiéndote en www.sanchezgras.com. Espero por ti y los tuyos. Cuando la soga aprieta, China quiere reconciliarse con los Estados Unidos, pero se hacen los ofendidos y circulan una lista de condiciones. Kanye West todavía no es candidato, pero ya metió la pata. Difunde teorías ridículas sobre el coronavirus y se hacen virales. Hoy te explicamos cuáles son los diferentes tipos de test que se utilizan para diagnosticar el coronavirus. ¿Cuáles son los mejores? ¿Por qué? Concedemos el beneficio de tu preferencia. Estamos en YouTube. Suscríbete, es gratuito. Llegas a él buscando Jorge Luis Sánchez Gras, un servidor. Gracias anticipadas por la preferencia. Abrimos líneas y repasamos ganadores del concurso con Café Mayorga. Es el Social TV Show, donde ser buenos es más importante que ser importantes. Oye, mira que yo he estado mirando y no he visto una foto así en los canales. Aprovechen a mirarla. Esto es gratis, ¿oyeron? Óyeme, qué gente con tan mala suerte. Te pasas la vida entera incentivando el odio, la bronca, tron, David, Goliath, pisoteados. El muro. Y llega Andrés Manuel López Obrador y los deja en ridículo. Y ahora son tan ridículos que llevan años predicando sobre este tema, esperando este escenario, queriendo coronar este minuto. Pero este minuto llegó al revés y sin subtítulos. Y entonces ahora no quieren hablar de eso. Señor, ¿cuántas horas van a permanecer en el purgatorio pidiendo perdón por mentir? Perderán las rodillas. Antes de ir al purgatorio, revisen sus bolsillos, lleven benguey, pónganlo en las rodillas. Estarán arrodillados horas. He sido terrible. Me estaba acordando ayer de la gran Elena Walsh, la gran maestra de la música infantil argentina. Ella tiene una canción extraordinaria, porque esa mujer es maravillosa. Digo es porque va a seguir siendo eternamente un ícono de la música infantil. Todas esas canciones infantiles internacionales que conocemos en español son de ella. Y ella hacía como canciones infantiles, haciéndonos creer que eran infantiles, pero eran tan profundas que eran como para adultos con tres doctorados. Y ahí tiene una extraordinaria que se llama El Mundo al Revés. ¿Es esto? ¿Es esto mismo? Cojan la foto y pónganle la canción. El mundo esperando al presidente iracundo. Todo el mundo queriendo sembrar más odio encima del odio. Queriendo sembrar desidia en medio del dolor. Queriendo profundizar una crisis como si no fuera ya suficiente. Lo que han pasado nuestros pueblos durante décadas y lo que están pasando en los últimos meses abocados a la recesión y a la crisis mundial por el coronavirus. Pero no, no es suficiente. Necesitábamos pan en el circo. Queríamos látigo, bronca, no diplomacia, golpes. Y pasó todo lo contrario. Y ha sido un acto de indignidad no amplificarlo. Sería un pecado capital con benguey para las rodillas no poner a López Obrador diciendo esto. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. ¿En qué se parecen Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump? En muchas cosas. En muchas cosas. Usted puede sentir el desprecio por López Obrador o puede sentirlo por Trump. Usted sabe que quien les habla se ha reído de López Obrador en este programa, en este escenario, meses enteros. Usted lo sabe. Yo no tengo que recordárselo. Pero por si se le olvidó o por si está esperando para ponerme en mi canal de YouTube, eres un farsante que ahora estás elogiando a López Obrador, yo te lo digo primero antes de que tú lo escribas. Yo sigo pensando lo mismo. Pero sigo pensando que los dos hombres supieron hacer algo que yo valoro. ¿Saben qué cosa es? De poner las armas ante un momento de crisis. De poner las armas pensando en sus pueblos. Eso. Porque el problema principal que tiene el pueblo de México no es el tono lastimero impulsado desde los Estados Unidos como política de Estado de quienes no están por cierto hoy en el poder destilando lástima a los migrantes. Pobres los migrantes. Ni siquiera hablan con un convencimiento reconociendo que no son ciudadanos de tercera. Que son personas que vienen a los Estados Unidos en busca de una oportunidad. Por lo tanto, no me los trates con lástima. Porque la lástima no está emparejada a los sentimientos de igualdad. Comencemos por ahí. No trafiquemos políticamente con la lástima de los migrantes. Ni estemos tratando a los migrantes de esa manera. Lo que necesitan es oportunidades. Lo que necesitan es que se organice el sistema de la migración para que puedan migrar coherentemente o para que puedan tener contratos de trabajo, entrar y salir y hacer las cosas como corresponde. Porque ninguno de los que están con el tono lastimero, tienen cinco migrantes en el patio de su casa. Perdón, porque en el patio de su casa manda usted y usted decide cómo se entra, cómo se está y cómo se vive en él. Eso es lo esencial. Pero ahora dirá los fatuos, el mundo de la fatuidad. Dirá, ¿y en qué se parecen? Ah, bueno. Ni a Tron ni a López Obrador le gustan las mascarillas. A ninguno de los dos les gusta crear un clima de inflación que esté impulsando una apertura y un desarrollo económico falso, insuflando únicamente dinero para subvenciones, subvenciones, subvenciones y no esperar una respuesta productiva. Se parecen mucho en el hecho de que saben caminar hacia sus objetivos. López Obrador siempre supo. Si yo voy a la reunión con Tron, de cabeza, con mi primer tema en la agenda, hablar de los inmigrantes ya sería un fracaso. Y ese no es mi objetivo, porque yo voy a un diálogo, yo no voy a fracasar inmediatamente y yo voy esencialmente a representar a los millones de mexicanos que no son migrantes porque siguen viviendo en México y necesitan las oportunidades del tratado de reciprocidad comercial, aunque Canadá le haga el feo porque Trudeau no asiste. Ese tratado es lo que yo necesito porque representa 600 mil millones de dólares para la economía de México, para la comida del pueblo que fue a las urnas a votar por mí. O sea, por muy enloquecido que esté, ¿estuvo claro? Pero hay otras críticas. México le está criticando tres cosas que dicen que no hizo porque la gente quiere dirigirlo todo desde su casa. Todo el mundo tiene su criterio y hay tres cosas que le critican. Pero las tres cosas que le criticaron envían un mensaje al mundo de lo que López Obrador cree. Lo primero que le critican es que no se reunió con Nancita y los demócratas y están diciendo que el ala demócrata potenció en gran medida lo del tratado. Lo del tratado lo va a potenciar todo el mundo porque el tratado lo necesita México, lo necesita Estados Unidos, lo necesita Canadá y es excelente que ocurra. Pero es cierto que los demócratas potenciaron ese tratado. Pero López Obrador no se quiso reunir con los demócratas. ¿Qué mensaje está enviando? Para López Obrador, Trump ya ganó la reelección. Él lleva aproximadamente dos años de poder y le quedan cuatro. López Obrador tiene una ventaja. Él no necesita ser reelegido porque en México no eres presidente dos veces. Es un sexenio, seis años. Lleva dos, le quedan cuatro. Estamos en el 20. ¿Qué quiere decir eso? Que López Obrador quiera o no, tiene que convivir con Trump porque ellos serán los dos presidentes vecinos. Y el mensaje que le está enviando es para que yo me voy a reunir con la señora que tira los papeles si este hombre ya está reelecto. Esa es su interpretación. Y quienes le critican eso, esa es la manera con la que él le responde. Pero qué bonito le responde. No lo dice. Gestos que emitirán palabras. Lo otro que le critican es que no se reunió con los oriundos y los paisanos. No se reunió porque como él evadió el tema de migratorio, ¿para qué va a reunirse con los de allí si eso no fue a lo que él vino? Y el tercer tema que le critican es que no envió un mensaje contundente a los empresarios y a los inversionistas norteamericanos. Yo eso no se lo criticaría. Es un pillo manigüero. Es un pillo manigüero. No mandó un mensaje contundente a los empresarios norteamericanos porque él también está coqueteando con los empresarios chinos. Él quiere todo lo que le den porque México tiene una crisis eterna. Hay hambre, hay miseria, hay inestabilidad y él quiere salir de esos problemas. Pero nadie pensó que el señor se desembarcara de esta manera, que fuera este intercambio de elogios y de posibilidades. Todo gobernante en medio de una crisis, llámese López Obrador Otrón necesita, como toda buena gallina que pone un huevo orgánico y criollo, cacarear su huevo. Y lo han cacareado sobremanera. Han hecho que la comunidad hispana, que los mexicanos de los Estados Unidos, a pesar de todo, comiencen a replantearse ciertas cosas y sobre todo a identificar el rostro de los que quieren cogerlos como marionetas en ese accionar de los titiriteros para hacer política sin respuestas. Y esto nadie lo esperaba. Pero ocurrió así. Y ha sido espectacular este encuentro entre los presidentes. Un hombre que nunca, desde que es presidente, había salido de México. Nunca. Porque tiene tantos problemas dentro de México. Dice, ¿a qué voy yo a pregonar? Nada en ningún lugar. Que vengan aquí. Yo solo iré a los lugares imprescindibles. Y por cierto, la Casa Blanca lo es. ¿Qué les parece? Hacienda El Mundo. Pausa y volvemos.